Hola, gracias por seguir con nosotros en estos ocho días donde les estamos contando ocho logros del sector salud de Bogotá. Hoy los saludamos desde la localidad de Chapinero, puntualmente desde el Hospital de Chapinero, donde hablaremos de los servicios amigables de salud para las mujeres. Gracias por seguir acá con nosotros. Nuevamente está con nosotros el Secretario de Salud, Alejandro Gómez. Secretario, gracias por acompañarnos nuevamente en ocho días, ocho logros. Nos encontramos dentro del Hospital de Chapinero, en una zona de atención amigable para las mujeres. Cuéntenos, Secretario, en qué consiste esta estrategia y cuál es el enfoque de la Secretaría de Salud para atender a las mujeres y garantizarles una salud plena. El enfoque, más que de la Secretaría de Salud, es de toda la administración. Con la llegada de la primera mujer alcaldesa a la Alcaldía Mayor de Bogotá, se nos genera una condición, pero además un mandato. Tenemos que tener una visión privilegiada de género. Tenemos que facilitarle el acceso a los servicios de salud a todas las mujeres en todas sus diversidades. Los servicios de salud normalmente han atendido a las mujeres y las han atendido mayoritariamente porque la mayoría de personas que llegan a los servicios de salud son mujeres. Pero ¿cómo las hemos atendido? En unos solos aspectos que hoy queremos superar. Siempre hemos atendido a las mujeres en cuestiones, por ejemplo, de planificación familiar, de anticoncepción. Siempre hemos atendido a las mujeres en cuestiones relacionadas con la maternidad, control prenatal, control postnatal, etc. Hoy queremos tener una mirada más integral. Las mujeres tienen que ser vistas en todo su ciclo de vida, desde la infancia, la adolescencia, la adultez, las personas mayores, las personas que están en periodos de perimenopausia y posmenopausia. Y eso es lo que pretenden estos servicios. Estéticamente los significamos de una manera amigable, tienen cierto nivel de privacidad para que no haya, digamos, estigmatización, señalamiento ni nada por el estilo. Y tiene personal a la que le gusta este tipo de actividades. O sea, personas que están formadas, pero además orientadas al servicio a las mujeres. De modo que desde el sistema distrital de salud nos sumamos al sistema distrital de cuidado, que es lo que habíamos montado como estrategia de toda la administración, para atender, visibilizar y ayudar a las mujeres cuidadoras con los servicios amigables para las mujeres. Nos encontramos dentro de uno de los consultorios que prestan estos servicios amigables para las mujeres. Cuéntenos, secretario, ¿cuáles son esos servicios que se prestan y qué tipo de mujeres son las que acceden a ellos? Muy bien. Digamos que estamos haciendo un esfuerzo por integralidad. Los servicios, desde el punto de vista de lo que es la cadena de prestación de servicios en salud, que inicia desde consulta externa o urgencias, que pasa por ayudas diagnósticas, que pasa por interconsultas, que puede llegar hospitalización y cirugía, se están garantizando en su integralidad. Pero yo quisiera preguntarle a la jefe Elizabeth, que es una enfermera que trabaja aquí en el servicio de Chapinero, ¿quiénes llegan, jefe, aquí al servicio amigable para las mujeres en Chapinero y qué tipo de atención le solicitamos? Bueno, aquí en el servicio de salud amigable llega pues la población pues en especial las mujeres y la población LGTB, se presta pues una atención integral en todos los ciclos de vida, se oferta pues las consultas de planificación familiar, control prenatal, asesoría en pruebas rápidas, planificación familiar, la atención al adulto pues mayor y también pues a permitir a los diferentes servicios que ellos requieran. Lo ideal es que aquí en Chapinero contamos con un espacio único para esta población como es la salud integral para la mujer. Elizabeth, tú mencionas una población muy particular, atendemos a las mujeres pero las atendemos en su diversidad. En esta zona particularmente en Chapinero y en otros sitios de la ciudad de Bogotá hay afluencia importante de población LGBTI. En este caso para la población LGBTI, para mujeres trans, para esta población también tenemos una oferta especial. Sí señor, hasta aquí a esta población se les hace pues lo que son las asesorías en cuanto a las pruebas rápidas, se les toman las pruebas rápidas, se remite a vacunación, se remite pues a las diferentes especialidades en caso de requerirlo. También los servicios de endocrinología, también los servicios de acompañamiento para esta población en sus procesos de tránsito son de los servicios que se brindan en este tipo de consultorios amigables para las mujeres. Orientación en interrupción voluntaria del embarazo para aquellas mujeres que han tomado esa decisión. Incluso estamos en todo el propósito de que en estos servicios ambulatorios exista el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de carácter farmacológico que es la que estamos buscando siempre porque es la más rápida, la más fácil, la que menos genera incomodidades en las usuarias. De modo que se trata de trabajar en la integralidad de servicios para las mujeres y una vez más entenderlas que como niñas, como adolescentes, como mujeres adultas, como mujeres adultas mayores requieren una mirada especial y una atención preferencial en nuestro sistema de salud. Secretario, cuéntenos hasta el momento cuántas atenciones se han hecho y cuáles son los lugares donde se encuentran espacios como este, además de este en Chapinero. 122 mil 500 atenciones a mujeres. ¿Y en dónde? En los diferentes espacios amigables de los que venimos hablando. Como les contaba, empezamos con un propósito como administración de contar con 20 espacios. Y lo primero que hicimos recién llegados a la administración fue abrir algunos centros de estos en centros de salud, en La Perseverancia, este mismo Chapinero, en Porvenir, en Betania. Pero entendimos rápidamente que el concepto de manzana del cuidado nos llevaba a que ofertáramos los servicios dentro de la manzana del cuidado. ¿De qué se trata? Cuando llega una mujer a una de las manzanas del cuidado, tenemos que acercarle los servicios. De la misma manera que hay servicios de respiro para ellas, para que hagan descanso, que hagan ejercicio, que hagan yoga, que hagan capacitación, por ejemplo. Teníamos que tener servicios asistenciales disponibles allí mismo, que ya no se tengan que ir para otra parte. Con frecuencia, las manzanas del cuidado llegan con las personas a quienes deben cuidar. Entonces, allí también ofrecemos ese tipo de servicio, de hacer el relevo de sus responsabilidades para que ellas puedan acceder a los servicios. ¿En dónde estamos hoy? Estamos en 14 puntos. Los 14 puntos son en el lado norte de la ciudad, en el Hospital Semón Bolívar, en nuestro Centro de Salud de Mabús, que ahorita hablábamos, eso es en Engativapueblo. Tenemos también en el Centro de Salud de Chapinero, en donde estamos en este instante, la Surred del Sur. Tiene prestación de servicios en el Supercá de Manitas, arriba en Ciudad Bolívar. Pero también en la Casa de Justicia de Tumjuelito, en el Centro de Desarrollo Comunitario Julio César Sánchez. Y en el Centro de Salud Betán. Para el lado de suroccidente, de nuestra red de suroccidente, tenemos la Casa de Justicia Campo Verde, el Centro de Desarrollo Porvenir, el Centro de Salud Porvenir y el Centro Comunitario Bellavista. Por último, en la zona de Centro Oriente, tenemos las Casas de Oportunidad para las Mujeres en Santa Fe, el Centro de Salud por Aseverancia, que ya les había dicho, el Centro Integral de Diversidad Sexual y de Género, que tenemos en Mártires de la Mano de Integración Social, que allí privilegiamos la atención a población LGBTI. Son 14 puntos. Al finalizar esta administración, estaremos en 20. Queremos estar en todas las manzanas del cuidado. Tenemos que integrar la prestación de servicios a todo el sistema distrital de cuidado, porque se trata de darle una atención integral a las mujeres. De la misma manera que hay lavadoras, de la misma manera que hay formación, tiene que haber acceso a los servicios de salud. Secretario, desde el Modelo Territorial de Salud, Salud a mi Barrio, Salud a mi Vereda, también prestamos y brindamos servicios a las mujeres. Cuéntenos uno de ellos, el más importante o uno de los más relevantes, el relevo a cuidadoras. ¿Cómo funciona esta estrategia? ¿Cuántas cuidadoras ya se han relevado? Lo que queremos es relevar a las mujeres de la carga de cuidado que han tenido de manera exclusiva a lo largo de la historia, a lo largo de los años. En Bogotá, como en todas partes de Colombia, hay un sinnúmero de mujeres que ocupan su vida 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, en cuidar a una persona. Una persona que tuvo un problema neurológico, un problema congénito, que tuvo un accidente, que tuvo alguna agresión y que quedó en una condición de invalidez que requiere un cuidado permanente. Bueno, esas mujeres son las que queremos reconocer y liberarlas un poco de esa carga que se ha entendido obligación solamente de ellas cuando es una obligación de toda la sociedad. El sistema de salud, a través del modelo Salud a mi Barrio, Salud a mi Vereda, entra a los hogares de las personas y, por supuesto, identifica a esas personas que están cuidando a otras. Lo que les ofrecemos es hacer un proceso de relevo. De lo que se trata es de darles un día libre a la semana durante 12 semanas, a lo largo de tres meses. Tiene que haber un proceso, pues, de adaptación y de que se generen las confianzas soportadas en el respeto para que la cuidadora diga, listo, voy a entregar la responsabilidad del cuidado durante un día de la semana. Y eso es lo que hacemos. Esa persona cuenta con un día libre a la semana durante 12 semanas y ese día lo invierte en lo que ella quiere, o en capacitación o en ir ella misma a los servicios de salud. Con frecuencia son mujeres enfermas que, por estar cuidando a alguien, no pueden atender sus necesidades de salud. A la fecha, llevamos más de 1.300 cuidadoras que han sido relevadas. Hemos hecho más de 5.000 sesiones de relevo y esto nos permitirá, pues, contribuir en algo. 1.300 son muy poquitas para las más de 700.000 mujeres que pueden estar en la ciudad de Bogotá en esta condición. Pero nos sumamos allí a la Secretaría de la Mujer, a la Secretaría de Integración, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Cultura, a todas las secretarías del sector social que trabajamos en el sistema distrital de cuidado. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de 8 días, 8 logros, secretario. A usted también, muchas gracias por acompañarnos y contarnos más sobre qué estamos haciendo desde el sector salud de Bogotá. Mi agradecimiento es a las personas que nos siguen a través de redes sociales en este proceso de rendición de cuentas. A las mujeres de Bogotá, a todas las mujeres independientes de su edad, a todas las mujeres en su diversidad, a todas las mujeres independientes de su modelo de aseguramiento. Los servicios de salud amigables para las mujeres que están en la red pública están a su servicio. La invitación es pues a todas ustedes a que puedan acercarse a las manzanas del cuidado o a los puntos de la red distrital pública de servicios de salud para que puedan disfrutar de los servicios que tenemos dispuestos para ustedes. La Bogotá que estamos construyendo, Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.